Ya sé lo que puede pasar si me quedo en su casa esta noche No sé cuál me convencerá si el susurro del bien o el del mal Tal vez volveré a tropezar otra vez más con la misma piedra Ya ves, todo puede pasar cuando tanta belleza La luz de las velas te invita de nuevo a pecar Y aquí estoy, ya lo ves, suplicándote perdón Y aquí estoy, otra vez desesperado Y así soy yo, mírame repitiéndote el ayer Solo soy un amante envenenado Sé bien que no puedo quedarme a dormir a tu lado esta noche Tal vez soñaré con tu olor aparcado en la barra de un bar Quizás nunca llegue a ser fiel nos amar a una sola mujer Ya ves, todo puede pasar cuando tanta belleza La luz de las velas te invita de nuevo a pecar Y aquí estoy, ya lo ves, suplicándote perdón Y aquí estoy, otra vez desesperado Y así soy yo, mírame repitiéndote el ayer Solo soy un amante envenenado Yo, yo Yo, yo Ya lo ves, suplicándote perdón, y aquí estoy, otra vez desesperado Y así soy yo, mírame, repitiéndote el ayer, solo soy, un amante impenetado Solo soy, solo es, solo soy, solo es, solo soy, un amante impenetado Solo soy, solo es, solo soy, solo es, solo soy, un amante impenetado Solo soy